¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay del Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 Y les comunico que esta tarde vamos a jugar al Call of Duty Warzone para que no se lo puedan perder Ya que vamos a jugarlo por primera vez y que lo puedan disfrutar Así que vamos a partir con el personaje Jamie Thomas Y vamos a jugar Vamos con el primero, el almacén Y que comencemos Y no olviden como siempre que en la descripción dejaré las redes sociales El Twitter, mis dos cuentas de Instagram, el Facebook y la página oficial Y no olviden suscribirse al canal para más contenido Sí Siempre hay que tener ojo con las maniobras Ah bueno ¡Ay no! Bien Nada mal pero nos caímos Ay nos caímos otra vez Parece un maltrato No, esto me da risa Bien 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 Nada mal Un aplauso por favor Un aplauso Con una gran cantidad de puntos Me sorprende Bien Y ahora vamos con el siguiente nivel La escuela Vamos allá Y no olviden que en la caja de comentarios Pueden dejar cuál es el mayor punto Sí, porque eso es importante calificar Quién gana Y quién quedó bajo Oh bien ¡Ay no! Pobrecito Bien Ah mal Casi me quedo atascado Buen salto Eso Ya Bien Bien No Bien nada mal 62 Creo que el primer nivel Si sacamos más Como 63, 64 Está como por ahí Nada mal Vamos con el cambio de nivel Y vamos con el centro comercial Listo Vamos a comenzar Vamos a comenzar Vamos a comenzar Ah Ya me acuerdo de este nivel Si Si os recuerdo que hay que saltar y después ya hacer unas maniobras Hola Uy Bien Bien Yo la verdad Yo la verdad Recomiendo que compren este juego No se van a arrepentir Por esa parte Ya Quedan Oh Bien Oh Ay No Eso es todo bueno Eso Me gusta ese salto Por favor no se caiga Ay no Uy, bien Va mal Bien 50 Ay no, se volvió a caer Eso Este yo creo que ya sería el tercero Tercer lugar Y sí Vamos, muy bien Vamos con pista de skate Y vamos con el siguiente nivel Bien Duele, duele Lo bueno de este juego es que Me caigo No importa No Eso fue muy arriesgoso Al fin Eso Eso Ay va a ser un truco Eso Ah, creo que el triángulo Ah no El chírculo Eso era Ahora ya me acordé El otro El otro botón Vamos Ah, bien Ay Está todo cerca Ahora 46 Bajamos un poco Pero Si estamos como a la parra O sea 60 50 40 Ahí es Así que Igual faltó Un poco más De maniobra Y ahora Vamos con el centro Vamos allá Vamos con el chírculo Vamos con el chírculo Esto es importante Sí, el círculo ¡Uy, Dios mío! ¡Qué porrazo! Bueno Es que claro Es que si saltamos de esa manera Sí podemos hacer unos Buenos trucos No lo puedo negar Ahí, pero Bueno, mejor Voy a tener que aumentar entonces Tanta caída ¡Oh, bien! bien nada mal finalizamos muy bien y ésta sí sí la bajamos con 30 con 34 y siguen presionando más por los puntos pero vamos con down hill jam creo que este nivel creo que lo vamos a lograr o sea depende sí vamos allá qué burras Claro que no se jodía ahí Apúrese, apúrese Tengo miedo de cómo sale todo No, y hemos caído Bien Ya Ya Qué so Fin Uy Bien Bien Y vamos otra vez No Apuerece, apuerece, apuerece Apuerece Y bajamos con un 22 Un aplauso con ese puntaje Ustedes saben que este nivel es un poco difícil Pero si cuesta algo de manejarlo 22 puntos, si es muy bajo Ya, y vamos con este nivel Bullseye Un aplauso con ese puntaje Un aplauso con ese puntaje Ay, pero que trolleada No, nos caímos Bien 17, nada mal Bien, eso Pobrecito Hasta la reja Algunos deberían de cerca, sí Nada mal Ay, me caí Otra vez Ay, no, ahí se cayó Bueno, hemos subido algo Pero sí costó un poco Vaya, vaya Bueno, al final subimos algo con 30 Vamos con el siguiente Calles Y después nos queda con el último Bien, vamos con el último Ay, que se mora Ahora sí Pobrecito No se merecía ese maltrato Bien Parece un zoológico Eso Ay, Dios mío Hice un salto bien alto Bien Ay, Merin, que tenemos aquí Que tenemos aquí No, no puede saltar No, no puede saltar No, se cayó en la escalera Pobrecito ¿Por qué tanto maltrato? ¿Se imaginan ustedes Haciendo esto En las calles? Uy, si suena un poquito peligroso Con todo lo que haya a su paso Va a costar No Sí, algo así Ok Eso Pero ¿Por qué tienen que caer así? Se caen muy rápido Al fin Ah, pero 22 Uy, otra vez bajamos Otra vez Creo que ya tenemos Quien fue el ganador Sí Ahí yo creo que los comentarios Lo van a hacer Bueno Vamos con el último nivel Roswell Así que Le deseamos Éxito Vamos allá Si están con las ganas de comer No olviden comer Así que sí Para que puedan alimentarse Ignoren eso Ignoren eso Aquí dice Manza maniobra No olviden tomar Pobrecito. Ay, pero ¿por qué tanto maltrato? Oye, ¿el juego está maltratando al... ...al Estrella aquí? Oye, sí. Cierro. Ahora. Uuuh, bien. Nada mal. Ya, desde cuando pieta estaba aquí. Bien. Uuuh, bien. Ya queda poco, ya queda poco. No, apuérate. Lo hizo. No te creo, no te creo, no te creo, no te creo. Ah, lo superó. Un aplauso, por favor, ha superado al primer nivel. Pero recuerden, no olviden dejar el mejor comentario de los grandes puntos que hemos sacado. Y así los voy dándole corazón. A pesar de los comentarios normales. Así que, muchas gracias. Que tengan una linda tarde. Y que nos veamos en el directo del Call of Duty Warzone. Así que, cuídense. Los quiero. Un abrazo fuerte. Y sayonara. Bye, bye, mis niños. Adiós. Adiós.